Amigos de Fútbol Conect, en este momento me encuentro con las tres personas encargadas de supervisar el partido, las árbitras. Ahí sí es, profe, y principales aquí me estás diciendo. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a Dios estamos muy bien. Aquí otra vez haciendo nuestro fuente de trabajo. Feliz, contenta con las colegas y pues nada, a disfrutar. Bueno, el fútbol no tiene género, es lo que venimos diciendo. Sin embargo, en este partido hay dos equipos muy importantes, Mundo Futuro y la Selección Sub-19. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Coméntenos, ¿qué tan importante es para usted como árbitra estar encargada de este partido? Muy importante porque nos toman en cuenta por la selección y porque está jugando Mundo Futuro. Muy bien, profe Amalia, coméntenos. Mundo Futuro ya parte a la Copa Libertadores y en el caso de la Sub-19 se van a Buenos Aires. Muy importante ver que el fútbol femenino sigue creciendo. Así es, como bien dicen, el fútbol no tiene género, entonces esto es un ejemplo para ello, el cual las personas que están ahí siguiendo el sueño, que todo es posible. ¿Por qué? Porque esto es una muestra, ¿no? Lo que está yendo a la Libertadores y el Mundo Futuro, ¿no? Y está representando y la selección boliviana que se va igual a representarnos acá a Bolivia. Y bueno, el partido de ahora es muy importante, como para nosotros también, porque nos están tomando en cuenta en este partido y eso es muy válido para nosotras, ¿no? Muy bien, profe. Como siempre es un gusto poder conversar con ustedes, conocerlas un poco más y saber también qué es lo que piensan acerca del fútbol femenino. Bueno, aprovechando la cámara, ¿quieres aprovechar para mandar un saludo? Para mi familia, especialmente mi hija Maquela Valentina. Bueno, un saludo para la niña y por acá, profe. ¿A quién le quieres mandar saludos? Igualmente para mi familia y mi hijo natal. Muy bien, para el niño también. ¿Y aquí, profe? Bueno, una anterior vez, una oportunidad, ya nos hicieron un video, ¿no? Y ya lo vieron los conocidos, entonces un saludo para las personas de mi comunidad, lo que es Quebrada León, El Torno. Entonces, un saludo para ellos y para todas las personas que ven en Fútbol Connect. Muy bien, así. Esperemos que este viento pase pronto para que el partido pueda jugarse de la mejor manera. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y bueno, a disfrutar del partido. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect.